El gallinazo presenta Jueves Gigante, el show informativo que no pediste, con Joel Silva, Vinky Soto y presentando al Chacal de la Carpeta. Invitada del día, Grey Simón. Esto es Jueves Gigante con Joel Silva. A mí no me hicieron con leche agria. Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo tenemos presente? O sea, mira, está el 90% de la planilla del gallinazo está presente hoy aquí. Nunca viene, pero como hoy la invitada es de lujo, ellas vinieron hoy. ¿Verdad? Así que vamos a complacerlos a ella y a toda la gente. Vamos a recibir a la invitada de la noche, la señorita Grey Simón. Buenas noches. ¿Cómo estás? Súper. ¿Cómo estás? Oye, pero deberían hacer como trajes más grandes para ti. ¿Trajes más grandes? Para el gallinazo. Ah, para que yo entre. Yo te juro que eras tú por la voz. No, no. No, mi amor, ya yo tengo un puesto ejecutivo aquí. Ah, ok. ¿Estás asegurado? ¿Estás en planilla? Sí, ya. Ya, ya queremos. ¿Qué dicha? Ya estamos facturando más. Bienvenida, Grey Simón. ¿Cómo estás? Gracias, baby. Sí, ¿cómo va todo? Un placer estar aquí en tu primer capítulo del gallinazo, Jueves Gigante. Oye, gracias. Es un honor. Muchas gracias, una cosa. Vamos a hallar wishes. Sí, ¿viste el mensaje presidencial esta mañana, no? No vi nada, pero no importa. Ahora lo vamos a revisar. Ahora lo vamos a revisar. Vamos a estar, pues, obviamente, hablando de todas las cosas que pasaron el día de hoy. Y si usted se paró tarde y usted no vio qué fue lo que aconteció en la mañana, pero quiero que sepa que ya tiene director de la caja de seguro social nueva. El señor tiene un nombre raro. O sea, me recuerdo una serie que yo veía de niño que se llamaba Digimon o también el bebé Sinclair o, bueno, o sea, no sé. Es un nombre raro. Es un nombre complicado. O sea, tú, cuando, no sé, en tus planes futuros, si quieres ser mamá, tú le pondrías a tu niño Dino. Si quiero como que, ¿qué es eso? ¿Ah? No, ese conmigo acá. Ah, ok. Es que veo que me están haciendo como señas. Sí, o sea, te amamos. O sea, tal vez la mamá, pues, pensó que era un nombre bastante original y que Dino Digimon me suena como que, hasta cuando escuché ese nombre, ¿cómo es? Dinomón. Dinomón. O sea, Dinonuye también. O sea, no es la primera vez que lo escuchamos. No lo escuchamos. O sea, uno es músico. O sea, uno es músico. Todo el mundo se llama Diego Pedro, Juan. Sí. Pero Dino, o sea. O sea, Dino va a estar, lo único que me preocupa de Dino es que va a estar a cargo de mi fondo de jubilación y no sé, su nombre no es tan prometido. Si es que hay, porque a este ritmo, pues, por lo que veo, no hay plata en nada en este gobierno. Todo lo que escuchas y que no hay plata. Voy a coger tu clase para abrir mi propia portal de All You Fans también, porque mis pies están bonitos. Ok, y la gente piensa que esa vaina es bien fácil, pero yo quiero vernos a todos abriéndose. No, mira, yo tengo equipo. Ya yo tengo equipo. Ya yo tengo equipo. ¿Y? Igual, pues, hacete 100 palos al mes. O sea, eso es lo que hace todo el mundo. Ah, pero que su pato está dudando de mí. Sí, no, pero es que la vaina no es fácil. Vamos a dar análisis. Vamos a dar análisis. Dice, ajá, acá, ya está la gente de Producción está bravo. El análisis corre, ya. Ese calor aquí. Una semana pasada tenía calor el bomba. Una semana después. A ver, arreglaron el aire. Gracias, Julio. Buenas tardes. Buenos días. Todavía hace calor. Voy a hacer fresco. ¡Ah, arreglaron! ¡Arreglaron el aire! ¡Arreglaron el aire, viste! Quiero iniciar esta jornada. ¿Ah, qué? Dándole a Teína Bailón el mejor sentimiento de toda la República de Panamá completa. Ahí estaba con Te... Todos vamos a estar pegados a esa televisión ahí a las 3, ¿qué? 18 fue que me dijeron, ¿no? 3, 18. El tío. Pero hasta allá, a París, a Teína. Todo lo mejor. Una pausa, una pausa ahí, gallinazo. Todo. Ok, ok. ¿Cómo les dice? Ese es como... Es como el tío que nada más te visita a los cumpleaños. ¿Sabes? Es el tío que nada más va para las fiestas. Nunca lo ves. En todo el año. Sobrino, ¿cómo estás? Y la novia, ya. Y la novia. Con lo cual estudiaba para la... Ay, pero ¿verdad? Sí se pareció a Boculmando. Estaba gigante, ma. Sí. O sea, yo pensé que era, dije, un meme, una vaina, pero sí se pareció bastante. Por eso fue que me... Sí, fue bastante original. Sí, sí. Sí, bien creativo, de cero. Sí, así nos dicen. Sí, pero bueno. Entonces, el tío... Qué lindo. Quiero mandarle a Teía. Saludos. Un saludo. Y como que no quiere equivocarse. Sí. Dale play, dale play, dale play. Sí, dale play, dale play, dale play. Sí, calor aquí. Sí, calor aquí. Oye, sepan que estamos aquí. Una semana después. Los partidos políticos... Se murieron, pues. ¿No? ¿Cuántas veces empiezan a huir de nuevo? A las 3 de la tarde. A lo mejor después del boxeo. Estamos ajustando, ¿no? Estamos ajustando, ¿no? Que no lo va a perder por los partidos. ¿Sabes qué? Ajá. Para abrir la puerta de la presidencia de la república. Ok. Al diálogo, a la conversación. Ok. Y a la exposición de las distintas posturas. Ok. Ok, acá está hablando de apertura a todos los partidos políticos, ¿no? Es lo que estamos hablando. O sea, ¿tú qué piensas de esto? Digo, sinceramente, con lo que escuché hace poco, de que, no sé, que todo el mundo puede participar. Por ejemplo, Vicky Martinelli puede comentar. O sea, todo el mundo puede decir algo al respecto. No, no creo que pueda comentar algo al contrario. Pero eso es lo que vamos a ver más adelante que el man habló de esto. Sí, escuché como te dijo a uno de ustedes. El man, tú sabes, está dejando como entrar a los otros, para los demás partidos, para que sea ahí que un gobierno... Pero por eso digo, o sea, como que si una persona que está siendo refugiado en una embajada, o sea, y que puede que tenga un poco de derechos limitados, ¿por qué el panameño, como uno de otros partidos políticos, no podrían como que también hacer eso? No, claro, claro. Hay que echarle a la gente. Pero, curioso, vamos a ver más adelante lo que pasó, porque el man dejó de entrar a los políticos, pero hoy se publicó la colista completa de los manes de auxilio económico. Entonces salieron de todos los partidos. Entonces no sé si era un doble sentido. ¿Buscaste tu nombre ya? ¿Buscaste tu nombre? No, mami, si yo no me agarré ni de la U, que tengo que ver cómo van a dar mi escena. No te preocupes, que estoy relajado. Pero digo, no necesito el trabajo de la U ni nada, no me tenías que tener un contactito y ya. No, pero, mami, yo no terminé la U. ¿Qué van a dar posgrado para mí? Es que eso no importa, no estás escuchando que eso se lo dan hasta el, no sé, el que vende chicha. Pero bueno, me tiran... ¿Tú tienes un tuit? Chuchi, yo no sé. No sé, ay, vamos a seguir, andamos haciendo la análisis. Ponle play, ponle play. Ajá, seguimos. El Seguro Social de hoy, con el desastre que significa, no puede ser y no va a ser el Seguro Social de mañana. El primero de enero, tengo una nueva institución salvada y rescatada con el apoyo de todos los sectores. No deseo ningún tipo de enfrentamiento, por eso la amplitud, la apertura, pero sí, como dice mi eslogan, con pasos firmes, con una agenda, para ver si el primero de enero nos tomamos una champañita. Ponme pausa la producción, eso soy yo la que manda, escucha. Ay, 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 la pelada, 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 la pelada, 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 la pelada, 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 la pelada, pelada, la pelada, la, 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 la... No, 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 o sea, yo no voté por molino, pero el mame está cayendo bien. Lo único es que él siempre dice eso, es que con paso firme, lento, mañana voy, pasa mañana hago, esta semana lo hago. Pero man, yo necesito... A partir del primero de enero. A partir del primero de enero. Vamos a jugar a ser abogados del diálogo. Ojo, que nosotros somos los primeros aquí en Gallinés donde tú na... Que quede claro esa ena. O sea, a donde... Tácata, si no, si os quedó Francisco. Entonces, lo que queremos entender es que sabemos que el problema del seguro es una ena seria. ¿Ok? El man se fue a buscar a un especialista y yo vi que el tipo estuvo haciendo un par de comentarios raros el día que querían meter como a la empresa privada en la vuelta. Mano, yo no sé. Yo quiero tener fe y quiero tener mi jubilación. Eso es lo que yo quiero. Ya. Si fuera solamente la jubilación, pero qué triste es todo lo que está pasando con las citas. Todo en general de las citas de la caja, o sea, todo está... ¡Fuck up! Todo está podrido. O sea, como que... Es como para tirar una bomba y hacer esa vaina de nuevo. Bueno, esperemos que no tengamos que llegar a una cosa a Hiroshima, pero vamos a seguir viendo qué pasó con lo que dijo el preci. Ok. Hablarle muy claro y de que vamos fuertes a recoger este problema y a resolverlo. Ya no sé. En la mesa están todas las opciones. Todas las opciones están en la mesa. Ok. Y lo único que no es opción es que los panameños sigamos con apagones, tras apagones, tras apagones y aquí no pasa nada. Sí va a pasar. Sí va a pasar. Y ojalá que Naturi comprenda que no estamos bromeando. Ah, tan serio. ¿Eso cuenta como rufeo? Sí. ¿Qué dice el ser? ¿Qué dice el ser? Cuenta como rufeo. Ya no sé. Mira. Pero, man, más que los apagones, lo que más me molesta es el precio de la luz. Pero, no le creo. ¿Sabes por qué? Porque ese man ya... Ya yo sé que se me ha instalado una planta eléctrica en su casa. O sea, si se va la luz, no la sufre. O sea, ese man se va la luz y sigue viendo una flea. Digo, pero toda la gente a su alrededor le dice, oiga, no tengo luz, me vino a... A mí me viene la luz como en 350 palos. Es que no la vive, no la entiende, bella. No la entiende. ¿Tú sabes cómo? ¿Tú sabes lo que tú estás tratando de bañarte y se te va la luz? Cuando yo viví en Arraiza, yo no tenía luz. ¿Tú viví en Arraiza, mami? ¡Ay, ay, ay! ¡Bes y la entiendes! ¡Bes y la entiendes! ¡Bes y la entiendes! ¡Bes y la entiendes! Es que ustedes piensan... ¿Ustedes piensan que yo me volví exitosa y deliciosa de un día para el otro, man? Yo vengo del río abajo. Nosotros allá... O sea, o se inundaba toda la vaina de los laps, lo que estaba abajo en el Roosevelt, o no teníamos luz, o sea, siempre que llovía no había internet, o sea, yo vivía como en un... Ah, tú vienes a San Cristóbal. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡El apu, el apu! ¡El apu, el apu! ¡Qué sopa! Salud a la gente de la pulida. ¡Qué sopa! Calle 17. ¡Ya! Entonces viviendo en la reijada, man, la pobre gente tiene el tranque, no tiene agua, no tiene luz, se seca un árbol, se va todo, o sea... Sí, pero el copo está diciendo que le va a poner multas a Naturí y no la... ¿Cuántos años tiene Naturí sin pagar una multa? ¿Cuántos años más o menos puede tener? Creo que nunca... Montón, dije todos, desde que era el IRRE. O sea, entonces no sé, no le creo, no le creo. Eso es lo que va a pasar. Mire, mire, Don Frank, eso es lo que va a seguir pasando hasta que se forme un pleque pleque. O sea, el día que usted llegue o alguien llegue a Naturí con una cinta amarilla a cerrar, ¿verdad? Y diga, no cobran más hasta que usted paguen esta multa, entonces le vamos a creer. Vamos a... Ya tenemos 20 y pico de este año escuchando cuentos, bella. Ya es momento de que... ¿Ah? Man, la luz está demasiado. Es un problema... Siento que entre la lista de prioridades de Panamá puede estar como de número tres. Es que uno tiene que hacer... Uno hace un bingo. O se paga la luz o se compra comida. O sea, eso es lo que es. Literal. Es así. Es así. ¿Verdad? O pagamos la luz o compramos hielo. Esta quincena. Seguimos, producción. Se harán públicas hoy. En la página de la presidencia. Lo bueno, lo bueno. ¡Ay! Todo el tema de los auxilios económicos del IFARGO. Señor. Como interés el tema de los auxilios económicos del IFARGO, la página web es datosabiertos.go.pa. Datos abiertos. Pasa ahí. Si usted tenía duda de terminar una amistad, si usted está apurado, usted está diciendo este friend, encima que me cae mal, nunca pone para las pintas. Entre a datos abiertos .go.pa y ahí usted se va a dar cuenta si sus sospechas eran ciertas. ¿Verdad? Ahí usted va a ver quién es lo que es. Tú dices que tú no tienes plato, pero yo te vi en datosabiertos .go.pa. Entonces, esa gente que estudió dice que sistemas de irrigación y los manes nunca en su mardita vida han pisado una parcela. ¡Qué locura! ¡90 mil dólares! Estoy decepcionado un par ahí. No me vendría mal unos 90 mil palitos. Un auxilito ahí. Un auxilio. Un socorro. Todos necesitamos uno. Yo creo que como con 15 mil. Tú estás cool. No, con 15 mil yo estoy bien. Uno con 15 mil. Papá, un préstamo, una de 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 dosis. Y... Sigue, sigue, play, 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 play. Me dice el ministro que es la cantidad de gente que trató de entrar y la tumbó. Así que vamos a con el calor y todo el mundo. Ah, Yo no diría eso en Televisión Nacional. Es que tenemos servidores tan... Chusa, la cantidad de gente que se tuvo que meter. Pero hermano, tenemos plata para tener, tú sabes, todo el soporte. Yo soy ingeniera en sistemas industriales. Estamos con pasos firmes. Se puede exigir más. Buenas letras, con calma. El primero de enero. ¿Y él por qué no le dicen tortuguita entonces una vaina así? ¿Tú quieres fomentar una pleque nuclear entre los RM? Molina, no me coges rayos. Preguntas del público, televidente, dice. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice la gente? ¿Qué le preguntarán? Pone play. El cuadrito hacia la... Pregunta, señor presidente. Espero que se encuentre bien y Dios lo guíe en su mandato. Pregunta, ¿la decisión de no justiciar los carnavales mediante el presupuesto asignado tendría repercusiones en la reacción política hasta el país? ¿Ok? Voy a hablar a mí. Yo nada más hablo de los jueces. ¿Qué necesito? Yo recuerdo haber hablado de carnavales en ninguna de estas entrevistas. Yo no sé de dónde salió esto. Yo no he hablado de carnavales y menos en agosto. ¿Cómo se está defendiendo? Si estuviéramos en enero a lo mejor hablo de carnavales, pero yo no he hablado de carnavales en ninguna parte. Ok, pero entonces no nos deja claro. Amo a Panamá. ¿Qué va a pasar? Se creó un chinchero, una vaina que nunca nadie dijo. Pero no me quedó claro. ¿Hay carnavales o no hay carnavales? Él no habló de eso. Él dice, yo no he tocado ese tema porque están diciendo, eso fue lo que dijo. Chifió la pregunta. Confía en tu presidente. Eso fue lo que él dijo. Yo no he hablado de ese tema. En enero, con paso firme. Exacto. Todo es en enero. ¿Qué es en enero, man? Hay varios, ¿sabes? O sea, primero los carnavales y después la cae el seguro. Por favor. En prioridad las cosas. Play, play. El gobierno les va a poner orden a los bancos abusivos y a las aseguradoras. Parecen intocables. Es un tema interesante. Mire, don Fra. Pausa, pausa, pausa. La presidenta quiere hablar. A ver, díganme. Yo sé que este es un tema que ustedes pensaron que hay, nada más afecta al ZoomTrack porque le cerraron la cuenta bancaria. A mí, los bancos en Panamá, todos me han cerrado las cuentas por ser influencer, por vivir de suscripciones. Ellos dicen, pero ¿cómo es que tú tienes 7 millones suscribiéndose? Eso es imposible. No entendemos este tipo de negocio y cierren la cuenta. Por favor, don Fra. Todos los panameños debemos tener cuentas bancarias. Yo no me tengo que ir al país para tener una cuenta bancaria y depositar la plata que me hago por ser influencer o vivir de las redes sociales. O sea, qué injusticia. Yo no estoy con la bandera del ZoomTrack para que me estén cerrando las cuentas. Pero yo no sé. Saúl, yo no di esto. Esto es una vaina. Yo tengo nada que ver con eso, Saúl. Saúl. Yo tengo mi cacorro. Yo me voy a tener que meter el ZoomTrack. Yo tengo mi cacorro. Aquí no hay ninguna asociación de influencers que le cierran cuentas bancarias. Mira, te va mejor si te asocia con Saúl. Saúl, créeme. Hay que meterse en el mismo barco a pelear. No, definitivamente. O sea, esos son aliados. Son aliados. Y estamos peleando por la misma causa, que nos cierran las cuentas bancarias. Entonces, ninguna. ¿Sabes por qué no puedes ir a la superintendencia de bancos? Te dicen, dice que, ay, es que el banco escoge qué cliente quiere tener. O sea, que, ¿qué hago, pues? Bueno, ya tomando la cosa como muy en serio, sí. Al final creo que se están evaluando dos cosas totalmente diferentes. Se ve a los bancos como una entidad muy distanciada del pueblo. Y no debería ser así. O sea, debería ser mancomunado. Vamos a ver qué dijo el presidente. Se destranque que todos los panameños tengamos derecho a una cuenta bancaria. Todos, sin excepción. Digo por el lado que es. Y los bancos tengan anuente a abrirlas. Eso es bien importante. Bancarizar a la población panameña es importante. Muy importante. Eso está bueno. Eso está bueno. Porque todos tenemos derecho. Gracie tiene derecho. La frencita que yo había en una casa no tan bonita también de derecho. Todos tenemos derecho a tener una cuenta. Porque hay mucha gente que tú le dices, ¿tú tienes ya? Pero te dice, no. ¿Tú tienes que hacerte una transferencia? Y lo más triste es que yo tengo otros negocios. O sea, no solamente vivo a las redes sociales. Estoy dando empleos a panameños. Es triste, man. Así que cuando él dijo eso, yo dije que... Sí, tú prestes. Te sentiste con paso firme, bebé. Sí, paso firme. En enero. Vamos entonces a avanzar con más de Jueves Gigante. Y bueno, esto es un programa serio con producción. Vamos entonces a ver un segmento de un colaborador del gallinazo que tiene años o tenía años trabajando en la asamblea y no repitió. Así que el compa está viendo cómo hace para regresar a la asamblea. Vamos a ver Socializando con Pinky, aquí con Grace y Joel en Jueves Gigante. Socializando con Pinky. La asamblea nacional, el palacio legislativo o el edificio que está al lado del Dainate. Aquí este, el que está atrás del Pablo de Mango Verde. Este lugar ha sido mi hogar por muchos años porque yo trabajaba aquí mucho tiempo. Pero ahora he salido de este recinto y estoy tratando de hacer todo lo posible para regresar. Así que vamos a hablar con los independientes. A ver, ¿qué me dicen? Porque con esto estoy cool. Pero vamos a ver con los nuevos pelados para ver qué dicen si puedo regresar a la asamblea y trabajar por el país. No, 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 ahorita mismo. Yo tengo basta de pedirse armando unidad de fútbol. Recuerda que nosotros trabajamos con austeridad y transparencia. Hazte la parte donde se me rompe el corazón. Pero como soy yo, tú sabes, la rata, nunca nos rendimos. Creo que con la bancada independiente eso no va a funcionar, Pinky. Bueno, listo, vamos a seguir con más porque en verdad no me dio chance. Yo solamente quiero ser parte de ellos. Parquear con este grupito. Ah, reírme de los mismos chistes que ellos se ríen. Tener estas mismas cizañas. Eso es lo que yo quiero. Así que voy a hablar ahora con este pelado, Pérez Barboni. ¿Cómo va la cosa, Barboni? Bueno, ahí estamos, ahí estamos escuchando a los colegas. Algunos planteando cosas con mucho sentido. Otros simplemente ahí despotricando. Pero bueno, este es la casa del pueblo y todos tienen derecho a la palabra. La pregunta de hoy, ¿tú eres radical o no eres radical? Yo soy radical, yo soy radical honesto. ¿Cómo va a ser? Yo soy radical honesto. Oye, tú no estás necesitando ni un promotor deportivo. No, no, ni cultural ni nada de eso. Estamos bien, estamos bien. Eso no hay espacio, no hay espacio en la planilla acá. Chuleta, no me están dando chance, mira. Vamos a ver qué pasa con Roberto, porque ya estoy perdiendo la esperanza. Bueno, porque el que verdaderamente quiere servirle al país no tiene que temerle a este proyecto. Pero si tú quieres entrar al sector público para robarle al panameño. No digas esas cosas. Como así. Si tú quieres entrar para hacer eso, entonces sí le vas a temer a este proyecto. No, 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 no se logró, no se logró. Y hoy el ETA se está poniendo peligrosa. Mejor llévate este reportaje porque ya, ya. Por favor. Suerte, suerte que bajé el blunt y no lo me vieron aquí con esa vaina. No te pillaron, no te pillaron. Por suerte que no te hicieron cuenta. Pero bueno, ese es Pinky, un muchacho que digamos que tenía una entrada económica dependiendo del estado. Y ya no, y ya no. O sea, era un subsidio quincenal, por decirte una cosa, ¿no? El muchacho tenía su subsidio. Muy emprendimiento. Exacto. Una pregunta, ¿tú andarías con un man así como Pinky? Como Pinky, algún muchacho así. Bueno, primero que nada, creo que no va a poder conmigo. No. Tú sos. Pinky te ni encuñaron, manito. Te dejaron por el pizza. Oye, pero yo soy una mujer que sabe lo que quiere. Ay, Dios. Pero yo no lo tomé por el otro. Yo dije que Pinky no podía. No, económicamente. Oye, ¿por qué son tan mal pensados? No sé, claro. Yo lo estoy pensando, pero sí. Estoy pensando así. 100%. 100%. 100%. Vamos entonces a seguir con la segunda parte del análisis para terminar de escuchar lo que dijo el señor Don Francisco, que estaba pues hoy en su mensaje diario. Vamos a la segunda parte del análisis. Ay, ay, ay. O sea, el compa del AI se está volviendo loquito. Espérate, espérate. Aguanta, pausa. Pasa, 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 pasa. O sea, ¿qué hace Carlos Vallarta preguntándole al presidente ahora? ¿Qué es eso? ¿Es ir a Carlos Vallarta? Ah, ya la... ¿Qué flow sin? ¿Ese me gustará el vive o el palmo libre? ¿Qué usará el compa? ¿Cómo que se llama el champú ese hindú? Tío Nacho. Tío Nacho, Tío Nacho. Seguimos. ¿Cuál era la intención real de esta reunión y a qué conclusiones llegaron tras esa reunión? La reunión con Naturgy. Mira, la intención es avanzar a poner orden en el sector, que es un bello desastre. Aquí yo creo que todos somos víctimas de Naturgy, empezando por quien les habla. El compa se incluye. El sábado se me fue un compresor de un aire acondicionado en la finca nuevecito. A varía, el cero iban como cinco. Qué triste. Qué triste. Se le fue un compresor en la finca. De mi avión también. Qué humilde. Qué humilde. ¿De su amigo quién? De mi avión también pasó lo mismo. ¿En tu avión el compresor? O sea, la luz de Naturgy, mami. La luz de Naturgy te mató el avión. Así es. Bueno, pero ese avión vuela conectado a la corriente. En billate privado también. También. Qué locura. Ey, quizás no es por las mismas razones, pero también lo jode. O sea, al compa se le jodó un compresor. No, pero no me digas que tienes una finca. O sea, yo estoy a duras penas, hablando como panameño promedio, viendo cómo pago la luz. ¿Cómo te dice que tú tienes una finca? No, pero el compa está bien. Ese presidente es loco. Mira, si tú eres presidente y no tienes finca, no confío en ti. No confío en ti. Algo estás haciendo mal. ¿Tú te imaginas que un man que está igual de jodido dirigiendo el país? Igual de jodido que yo dirigiendo el país. No, man. No administra tu quincena. Vas a administrar una nación. ¿Tú estás loco? ¿Qué te pasa? Seguí moviendo al pelado. No, con esto. Y mi único mensaje a los dos, al secretario de Energía y a la administradora Selmar, es que le digan que voy en serio. Voy en serio tras Naturi si no se corrige. ¡Ay! Y que tengan claro que todas las opciones están en la mesa. ¡Ay! O sea, ¿tú qué dices? Pechito para arriba, pechito para abajo. Está rofiando. Está rofiando. Está rofiando. No, me gusta. Ojalá haga algo. Ya no sé. Pero cuando vas a ver, el director de Naturi es que es cuñado del mar. Una nación así. No sé. Y si todo es un plánsito para darle publicidad a Naturi realmente y que todo... O también viene una hena loca de que fusión, de que compraron a Naturi, y el que está comprando a Naturi... ¡Ah! No, no. A ver qué dice acá el compa. Buena camisa, Fren. Si se cuenta X sobre una situación en el cuerpo de bomberos en Veraguas... Lo hice hoy. Hoy de mañana. Si esta mañana... ¿Qué consecuencias tendrán más allá de las administrativas? Y si sospecha de que estos temas de sobornos y de coimas hay en otras zonas del país también en los bomberos. Ok. Y le he pedido a la gobernadora que proceda en concordancia con los bomberos. No voy a permitir coimeros en ninguna institución de este país. ¿Están coimiendo para los permisos de ocupación y esa manera? ¿O para qué? Producción, ¿qué están coimiendo? Los bomberos. ¿Pero cómo están con vainas? Oye, párate un permiso de vaina de gas. ¿El de ocupación? De todos, de todos. No, no, no. O sea, digo, los bomberos te dan el permiso de ocupación en el momento de que tú terminas hacer una obra. También te dan el permiso de operar todos los años en el sentido de tu gas y toda la cosa que tu gas está en... O sea, está en regla. O sea, no se me ocurre de otra manera por la que viste tu manejo cómo pudieran coimiar. O sea, de repente la desconocco. Tengo entendido. Coméntenos. Y no sé si ustedes puedan corregirme que cuando tú también estás abriendo un local y tienes que hacer todo esto de la línea de gas, la serie de emergencia, tienes que llamar a los bomberos. Ese es el permiso de ocupación. Ese es el permiso que te da el bombero de cuando tú terminaste hacer cualquier cosa, que pusiste una estufa y algo que tengas. O sea, ¿pasaste un calentador de agua? Entonces tú tienes la opción de hacer lo que ellos están pidiendo o simplemente pagarles. Eso hasta el día de hoy pensé que... Es lo que se está sospechando. En el gallinazo no está aceptando ni aseverando ninguna información. Nosotros simplemente estamos repitiendo lo que se dio en la charla matutina del presidente. Igual, señorita Gracie Bo. Este es un comentario recomendado por nuestro equipo legal. Seguimos viendo el resumen. O se enderezan. O vamos a tener que hacer lo que hizo Martín Torrijos, intervenirlos, como lo recibimos nosotros en el 2009. Intervenidos. Y tomó año y medio quitarle o levantarle la intervención. Qué locura. No va más. ¿Qué vamos a hacer? Oye, oído, oído. Yo quiero escuchar qué va a decir. Para que la presidenta Ricardo Martinelli no siga interviniendo en asuntos políticos internos del país desde su condición de asilado, tomando en cuenta que los convenios internacionales de asilo, asilo prohíben. La cancillería está en eso. La cancillería está en eso. Lo más que le puedo decir. Ay, por favor. Tú sabes que a mí me da una vibra rara estos manes. A mí me da una vibra rara. Esto es como una novelita. Son mejores amigos. Sí, pero lo mejor es amigos pelea. Lo mejor es amigos pelea. Pero es que eso es lo que él tiene que decir. Él no puede decir en vivo. Dije que, ay, oye, tú sabes, él es mi amigo. Yo no puedo hacer nada contra él. O sea, él tiene que decir. Están trabajando en eso. Hay una vibra rara. ¿Tú sabes por qué? Porque el compa desde la embajada está tuiteando vaina de que la traición es solamente tan hiriente como una herida infectada. Yo lo he visto tuiteando vaina así. Pura vaina así. El capítulo de La Rosa de Guadalupe. Canciones de Juan Gabriel. Que Don Fra no le puede seguir juez. O sea, tiene que... Pero es que no sé. El dolor está allá. El dolor está en la embajada. Yo creo que el Brunito. El Brunito está comiendo a deshora y todo. Hay preocupación. Hay preocupación, Grace. Yo la siento. Sí, le dijiste preocupación y me quedé pensando en Gaby. ¿Cómo estará Gaby? Ay, Gaby. Pregúntense eso. Ya, Gaby, te trañamos. Seguí moviendo, seguí moviendo, seguí moviendo. Hagamos el corazoncito, Gaby. Ahí está. Vamos a ampliar detalles sobre el tema de la reunión. Quita la mano, loco. Vamos, quita la mano. El tema de Venezuela. El propósito de la reunión es, primero que todo, mantener el tema vigente en la agenda internacional de los países. Y segundo, y no menos importante. Y es la primera vez que lo menciono. Oído. Yo veo positivo el esfuerzo de México, Colombia y Brasil. Y estoy seguro que los tres presidentes, López Obrador, Lula da Silva y Petro, no quieren otro futuro para Venezuela que no sea enrumbar el país democráticamente dentro de la región. Ah, que el compa está hablando de los carpobianos. De la región que está enredada y vuelta a un desastre. Los frenes, los frenes de Maduro. Ajá, pero ahí van a poner lo que dijo más adelante de la reunión. ¿O solamente dijo eso? ¿Solamente dijo eso? Ah, ok. Listo. Para la gente que no sabe, supuestamente hay un run run de que hay una reunión aquí, 17 países, una locura. Bueno, yo leí como que iba a ser dominicana. Yo leí que iba a ser dominicana. No sé. ¿Va a ser dominicana? Panamá ya tiene su historia de enredada a Latinoamérica. ¿Sabes cómo? Una cenita en Jimmy. ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? Una fragata. ¡Bestia! 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 Entonces, ya. Ya, no, de verdad. Ya, en serio. Veo muy positivo lo que hizo el Prezi. Eso está positivo. Porque hay que ayudar a los frenes. Hay que ayudar a los frenes. Hay muchos venezolanos que están en Panamá que ya son, ya tienen cédula, tienen raíces tiradas acá. Y dudo que se regresen, pero hay mucha gente que está queriendo regresar a su tierra y que está muy preocupado por lo que está pasando allá. O sea, incluso hay gente que nos manda los videos acá para que nosotros podamos subir. Porque allá los agarran y guácata. Entonces, creo que ya es el momento de que alguien dé el primer paso. Y si da el primer paso, va a tener un ganchito. No le vamos a dar carta, pero le vamos a poner un ganchito. Vamos a ver qué digo. Vamos a ver qué digo, compa. Vamos a ver qué digo, compa. Le pregunto qué estrategia tendría. Wayne Floa. ¡Allá la vida! Chulet. Yo me pongo esos tirantes y parezco como una pastilla malamarrada. La crisis actual de Venezuela dista mucho de ser la crisis generada con Guaidó. Porque llevó a Guaidó a una presidencia interina. Es un escenario muy distinto. Ok. Juan Guaidó no era legítimo. Oh. Edmundo González sí lo es. Producto de la voluntad popular de los venezolanos. El compa está claro. El compa no sabe cómo arreglar el seguro, pero él está claro qué está pasando en Venezuela. El compa no sabe cómo arreglar el seguro. El remano pita por andar. Es como... Ey. Echa para atrás que no escucha la presita. ¿Puede qué? ¿Qué dice? Ya, 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 ya. ...de las acciones que tiene esta administración en contra de esas organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes. ¿Se contempla algún tipo de plan? Se han detenido a grupos de cinco, de seis, de siete, en distintas áreas dedicados a eso. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Estamos procediendo incluso... Mi tío, güey. ¿Me entiendes? Con la violencia de algunos antros donde se practica eso. Sobre el texto de prostitución. En realidad es trata. Y seremos inflexibles. Chuleta, loco. Pero la muchacha que preguntó... Ella estaba preguntando qué va a hacer sobre las organizaciones criminales que se trata... Que se dedican a la trata de personas o tráfico de inmigrantes. Chuleta. Van a terminar de cerrar el dynasty. Y después, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? El tío no se va a poder fumar sus habanos, tranquilos. No. ¿Qué sigue? Qué locura. Está bien fuerte. Pero ojalá sí ponga mano fuerte a ese problema. No, pero sí, ya hablando en serio... Es que yo no entiendo algo. ¿Cómo en Panamá la prostitución no es legal, pero igual sí pueden hacerlo? O sea, no está regulada, pero como que es algo que la gente se hace y que, uh, no veo nada. Sí, imagínate. Pero si la prohibieran, o sea, full, tal vez la trata de Blanca estaría como que más... Bueno, vamos a ver si le meten mano al asunto y se para la maleantería. Ya hemos terminado entonces con el resumen, ¿cierto? Señoras y señores, entonces vamos ahora, hablando de maleantería, vamos a ver nuestro segundo segmento el día de hoy. Vamos, tú sabes que Sábado Gigante tenía el chacal... ¿Quién me vas a bailar aquí? No. Acá, a ver, señores y señores, estamos sufriendo acoso. Esto es acoso, acoso. Por favor, Molino, mano dura, mano dura. Ok, listo. Vamos a hablar de lo que es Sábado Gigante, veía. Un show. Exacto. Sábado Gigante tenía el chacal de la trompeta. Nosotros tenemos al chacal de las carpetas. Ah, ok. O sea, no sé, no sé, no sé, no hay una creatividad. Eso va. Una creativa. Vamos entonces a ver al chacal de la carpeta. Rueda, video gallinazo. Yo te recomiendo que te quede frío, bro, la real. Ya los frenes, ya tú tienes 10 palos. Si pierdes, ya no hay pa' atrás, bro. Estamos aquí en el lugar de los hechos. Vamos a regalar un par de subsidios a la gente del pueblo para preguntar para él si sabes qué político es quién. Vamos para encima. Yo voy a sacar la imagen de la persona y tú tienes que adivinar quién es la persona. Vamos para allá, vamos para allá. Ese es Eduardo Camacho. Ahí tiene un cuara, tío. Ya por un cuara, para que sepa. ¿Este quién es? Pineda. Chuchicasito, tío. Este es el mentado Aero Bolota. Pero mire, se llama el cuara. Se llama el cuara, tío. Le da su cuara ahí. A ver. Ahí está. Listo, tío. Se ve el periódico ahí para que tenga. ¿Sabes cómo? Estamos con el brother aquí. Vamos a probar con la primera imagen. Aquí. Tiene un cuara, ya. Tú puedes salir si quieres. ¿Quién es el man? Eso no sé quién. ¿Cómo? Sí, yo sé quién es para nomás poner el nombre. Militón, ¿cómo es el man? ¿Quién? Militón. Sí, no sepa. Esos manos así, yo no más los jueves. ¿Qué animal parece este man? ¿La foca dice? ¡Ah! Vamos a los 50, darte los 50. Ahí tengo. ¿Quién es el man? Camacho. Tiene un cuara ahí. ¿Quién es el man? Aero Navarro. El combate se llevó. Dos cincuenta. ¿Quién es el señor? ¿Quién es el señor? ¿Quién es el señor, Manuel? Como creo que Gustavo. ¿Quién es el señor? Esa es la joven. La ministra. ¿Quién es quien? Lucy. Lucy. Lucy Alberta Molinar. Yeye. Ay, ya. Tiene cinco palos. ¿Quiere ese hijo? Va a parar. Venga pa' acá. Un saludo a la gente del gallinazo. Ripe, tú sabes. La política de Yeye. Pura demente. ¿Qué es lo que es el señor? Estamos aquí en la mansión Barber. Sí, 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 sí. Estamos con el combate. ¿Cuál es el nombre? El Chomo. El Chomo, güey. Tienes fotos de políticos y tú sabes cómo es la dinámica. ¿Quién es este man? Camacho. Camacho. Ease. Ease. Para. ¿Quién es este man? Vinicio. 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 Vinicio Robinson. Yeee. Tienes dos cincuenta. Puedes seguir o puedes parar. Si pierdes te fuiste a la Burger. La próxima. ¿Quién es este man? Ese es el señor San Miguelito. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Netali, Netali. ¡Eee! ¡Eee! ¿Quién es esta? Ese es Juanjo aquí. Ese es Juanjo aquí. ¡Ay, putada, güey! ¡Yee! ¡Sangre, güey! Tienes diez rupias. Tienes diez palitos encima. Habla. Vamos a parar. Parar. Pique arriba. Pique arriba. Upsa. ¿Fuero? 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 ¿No pierdes? Chucha. ¿Ya es sin ayuda? ¡Ah! 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 Bueno, un saludo a la gente de Gallinazo, que sigan viendo, que está dando dinero, chey, 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 chey. ¡Sí, chey! Yoshino, que eso paga, ganaste lo tuyo. Yo te recomiendo que te quede frío, bro, la real. Ya los frenes, ya tú tienes diez palos. Si pierdes, ya no hay para atrás, bro. Si pierdes, no hay para atrás. Si pierdes, ya no hay para atrás, bro. Si pierdes, ya no hay para atrás. No hay para atrás, bro. Va allá, amo. Grace, entonces háblanos, la empresaria, la influencer que trae Grace en estos próximos meses, qué proyecto estás cocinando. Chuzo, es bien difícil hablar de esto, pero me alegra de que tengas como la exclusiva, yo realmente estoy pensando en mudarme del país. ¿Te vas a mudar del país? ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Hacia dónde vas? Yo estoy contenta por la pelada de usted, poco elurioso. Es difícil, pues, porque como lo que comenté, los bancos y todo eso, aunque ustedes, mucha gente piensa que no, ellas hacen a My OnlyFans, yo no solamente hago eso, yo tengo mi discoteca, que es Diablo, o sea, la estoy echando muchísimas ganas, soy básicamente yo sola, echando pa'lante con ese negocio, tengo más de 15 empleados, ahorita mismo Jack Grace y One es una marca, o sea, ya ustedes métanse a mi Instagram, ustedes no van a ver nada donde yo promociono My Only, porque ya como que ya pasé a otra fase, pues, donde yo estoy como ayudando a gente de emprendedores, estoy donando, estoy en otros países, ya he ido a Perú, a España, a Italia, a Estados Unidos, todos como para entrevistarme, o sea, como que quiero que sepan que como panameña me siento que estoy representando a mi país y estoy como ayudando a otras mujeres a que, bueno, sí, eres gordita, tienes celulitis, tienes estrellas, pero aún así eres hermosa, y a pesar de que yo tengo, tú sabes, mis retoquitos estéticos y todo eso, no invalida el hecho de que yo pasé por una etapa, o sea, yo pasé de ser muy pobre, yo ganaba 10 dólares al día, no tenía pa' comer, ayudaba en mi casa, o sea, no tenía ni pa'l cuara del Metrobús, con eso le digo todo, entonces ya ahora que yo estoy como creciendo, me siento feliz, pues, porque a pesar de todo, como el hate, que a veces te tiran, y que yo no la quiero más a ella, que te cabrea, que no sé qué, yo aún así lo único que tengo por mi país es amor, y es ganas de crecer y seguir dando empleos en mi país, pues. ¡Qué cool! Oye, veo que vas entonces, eh... ¡Aplausos! 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 O sea, mi plan es como ir y venir, yo quiero venir a ver a mi familia y a Diablo, que es como mi bebé, cada mes o cada dos meses, o sea, siempre voy a estar aquí. Pero entonces es una pregunta, ¿ya tienes pensado dónde vas a hacer tu asa de operaciones? Sí, creo que va a ser Miami. Ah, ok, ok, Miami, ese es como Punta Pacífica 2, o sea, básicamente. Más que nada, ¿sabes por qué? Es porque allá en Las Gorditas tenemos una presencia muy fuerte, man, las marcas trabajan súper cool con nosotras, o sea, demasiado, y que los restaurantes, y que ven acá, que te, o sea, quiero una publicidad, o sea, la gente de verdad me tomó muy en cuenta allá, y mucha gente me comentó en Instagram, y dice, ay, qué payaso, allá habla inglés, pero si su público es español, no, en verdad mi público es gringo, entonces allá son muchas puertas, y es lo que yo quiero, man, crecer, o sea, yo sé que como todos los panameños queremos como salir adelante, eso es lo único que yo quiero. Y hablando claro, los compras en Miami pagan la suscripción completa, loco, tú en San Miguelito estás buscando los videos en Telegram, loco, ¿qué sopa contigo? O sea, no es tanto por las suscripciones, porque como te digo, ya como que estoy expandiendo mi negocio, mis suscripciones vienen de todo el mundo, aunque tú no lo creas, man, yo he ido a Brasil, yo no hablo portugués, y allá la gente se toma fotos conmigo, como que, ay, besito, como que hacen así, como que, ay, ay, hay como dos aquí que también están diciendo, ay, ay, no, 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 no te voy a decir quiénes son, pero no están acá, entonces, ay, se cayó, ay, ya se cayó el pelado Bruce, loco, se cayó el pelado Bruce. Está como bien flequito, ¿verdad? Sí, Bruce, Bruce, bueno, ya voy, ahí está Bruce de pie, Cosas del vivo, cosas del enemigo Tú sabes, representando a las gorditas La próxima vez que yo venga yo quiero ver una gordita No una persona flaquita Pero mi amor, esto es una cuestión nerd Esto es para todos los que vemos One Piece Esto es para todos los que somos fans de One Piece Aquí está Brooke Mira, yo les voy a decir una vaina a ustedes Viejos de la raz No vuelvan a confundir Naruto con One Piece Respeten Ya tienes que ver otros animes como Doctor Stone Demon Slayer No nos pongamos otaku mami La gente dice que ella se la debe pasar en rumba No, no, es que dice bien otaku La man juega a celda La man juega a celda, duro Oye, entonces ya Regresando acá al tema de la entrevista Entonces me dijiste, vas por el lado de Ya el marketing Yo voy a crecer más, así como ustedes ven No sé si ustedes vieron un video que yo subí Con Marco, que es un venezolano Que yo admiro demasiado Él es comediante O sea, yo quiero crecer así O sea, yo quiero decir Cuando piensen en una persona panameña Piensen en mí Porque así es como, yo le he preguntado a gente O cuando he escuchado videos de YouTube de otras personas Dice que pongan, panameña más seguida O sea, soy yo O sea, ya tengo 7.4 millones de seguidores Es un hecho O sea, por más de que me odien Y por más que no me quieran ver Es un hecho Voy a seguir creciendo Y espero que así sea Con el favor de Dios Y también espero como seguir representando Tú sabes, a las gorditas Todas las XL Todas las grandotas Que por cierto Hice una fiesta En estos días Que sabes que perro XL Y estaba lleno de gorditas Pero si ese es el número de los frenes, loco Ese es el número Tú te deseas que sopa, loco O sea, tú pensarías Salud a Oreluicio Que es mojada Que es lo que es compa Escribiéndome cochina Al whatsapp Si te enseñara Pero bueno, mi amor Tú pensarías que a los hombres Les gustan delgadas Que a las mujeres Compa, quiere su carne Las mujeres dicen Que tengo que bajar de peso Para estar bonita No, mam Créanme que no Mami, tus estrías son una bendición No la desconda Por favor Así que un aplauso Para la pelada Gracie Por favor Gracias por Estar con nosotros En nuestro primer programa Gracie Muchas buenas vibras Te deseo mucho éxito Y sé que les va a ir súper bien Ya saben Ellos van a tener jueves Gigante A las 8, ¿no? A las 8 En punto Mucha suerte No están en punto Pero ahí vamos No están en punto Dale No están en punto Pero me encantó Los felicito Muchas gracias Gracie Muchas gracias a todos ustedes Ya lo saben Este es de la moja pica La moja sube ahí Sara Gracias a todo el pelado La gente que está a comer Nuevamente el agradecimiento A Hiraldo A la gente de producción Esto fue Jueves Gigante Los queremos mucho Nos vemos el próximo jueves Pásenla bien Paz Un paso firme ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.